Buenas noches a todos La respuesta la resumo a dos palabras Un gran orgullo por lo que se hizo Y un gran agradecimiento a Huachipato por confiar en nosotros Yo puedo hablar de lo que hicimos, de lo que me tocó vivir Nosotros el primer día hablamos de respeto, trabajo Y de prepararnos siempre para ganar el próximo partido ¿Cómo lo logramos? Con un funcionamiento colectivo eficaz A partir de desarrollar una idea de juego clara Y subiendo, elevando ¡A la buena! ¡Ajá! 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 ¡Jajá! 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 Entonces, a partir de esa, ¡Dame en orden! ¡Dame en orden! ¡Jajá! ¡Ehhh! ¡Sí! ¡Ajá! ¡No! ¡Ajá! Entonces, decía, a partir de desarrollar una idea clara, elevar el nivel colectivo e individual. Nosotros hablábamos de no desarrollar el máximo de cada jugador, sino de superar su propio límite. Y creo que eso fue lo que sucedió. Entonces, Carlos, eso es lo que puedo responder de lo que me tocó vivir a mí. Lo anterior, no soy quien para opinar, ni juzgarme. Hola, chavos, felicitaciones. No les salió 24 horas. Está claro que ustedes lograron el título en la última fecha, de la mano de otro partido, de otro resultado. Ustedes son el equipo más regular del campeonato, sienten que son el mejor equipo de acuerdo con los resultados, y también los cambados en el terreno de juego. Y le quiero preguntar por el año que viene. Está claro que usted tiene el contrato vigente, no obstante, tiene una canción de salida, sino un estadio de la Universidad de Chile. ¿Va a continuar el participato? ¿Va a privilegiar su contrato? ¿O va a escuchar ofertas? Tengo así memoria de toda la pregunta y empiezo con la respuesta. Empiezo por decir que el torneo nuestro fue parejo. No sé si fuimos el mejor equipo que jugó, no soy bien para jugarlo. Sí, digo que jugamos muy bien. Cuando hablo de paridad en todo el campeonato, está la prueba que sacamos 29 puntos en la primera rueda y 28 en la segunda. Con respecto al año que viene, no es momento para tomar decisiones. Siempre acostumbro a terminar el torneo, descansar, ver las cosas en perspectiva y a partir de ahí analizar y tomar buenas decisiones. Entonces, hoy no tengo una respuesta con respecto al 2024. Buenas tardes. ¿Se lo escucha bien? Sí, perfecto. Primero de todo, en tal obviamente, por otra parte, una pregunta que también ya lo conversábamos en la cancha. ¿Se les va a mirar del año un jugador fundamental que funciona por funcionamiento? Por ejemplo, el equipo no baja de las primeras cuatro sesiones en el campeonato. ¿A qué edad atribuye el correcto funcionamiento táctico a lo largo del torneo, considerando que lograron tener una buena forma para lograr el resultado que todos lo estamos viendo en el siguiente? Para mí, un equipo de fútbol es la ejecución correcta de 11 piezas que coordinan, ofensiva y defensivamente. Cada una tiene una función. Los futbolistas tienen características para ejercer la función. Nosotros podemos aceptar que un jugador no esté disponible, en este caso por una transferencia, puede ser por una lesión, por una suspensión. Podemos resignar la característica de ese jugador determinado, pero no la función. Entonces, lo que hacía Javier dentro del equipo lo hicieron otros compañeros, con la misma eficacia, pero quizás con otra característica. ¿Para Maxi, para todos? Yo en la primera respuesta dije que el desafío era el funcionamiento colectivo y superar el propio límite de cualquiera. Me parece que la temporada de Maxi superó su propio límite. Nunca había hecho lo que hizo este año. De eso se trata. No, por favor, gracias. No, por favor. ¿Para? ¿Para usted en la próxima fecha? Ayer habló de la fraense, lo que estaba haciendo como conversar, con los bienes evidentes, pero... ¿Ustedes así en plantel no reaccionaron a lo que fue el equipo de la respuesta con el primer gol de la Unión Española? No, pero no sabía el resultado. Entonces, sabía que había un gol, pero cuando terminó el partido nuestro, creo que un minuto o dos minutos antes, ahí me enteré que era 1-0. Fue así de calma, esperar el final en la otra cancha para decididamente poder celebrar. ¿Pero después de haber despejado un minuto en el partido en Santana en la seguida? No, no, me enteré cuando terminó el partido nuestro y esperé el minuto que faltaba para celebrar. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿de acá lo va a enterar? No, Jairo. Profe, felicidad primero que todo. Usted comenta que va a hablar de lo que hizo, no tanto de lo que se sintió. Y precisamente este guachimato, hace un año, en enero, estaba jugando un partido por la permanencia, con diez nombres, en esa situación, quizá se retiró, en la interna. ¿Qué se hace? ¿Qué se trabaja con los jugadores? ¿Cómo se les convocía? ¿Cómo se les compensa el convencimiento a ellos? ¿Cómo se logra que un cartel de jugadores, que prácticamente no se reforzó, como bien decía mi colega, perdió una pieza? Y que por ejemplo, que usted nunca se quejó públicamente, que se le fue esa pieza. ¿Cómo se logra para dar vueltas ese switch y poder dar a esta forma de funcionar? No me quejé públicamente y en privado tampoco, porque son cosas que suceden. Son muy pocos los equipos en el mundo que pueden especular con no desprenderse de futbolista en momentos que no lo desean. Entonces, la verdad es que lo tomé como un desafío. Tengo que lograr que Guachipato siga funcionando sin la característica de Javier. Hablé con los jugadores que podían cumplir la función. Repito, con otra característica y punto. Después, ¿qué se hizo? Se explicó una idea de juego y se desarrolló, se entrenó. Y las ideas se transforman en convicciones de dos formas. Cuando atraviesan una tormenta o con los buenos resultados. Entonces, los buenos resultados se dieron de entrada. Después, a mitad de año, tuvimos... Creo que fue la única vez que perdimos dos partidos seguidos. Y ahí vino una tormenta. Entonces, en las dos instancias, el planteo respondió desde la convicción de lo que se estaba haciendo. ¿Qué le parece que para muchos es indicado como técnico revelación de este torneo? Y hay un hecho inocable. ¿Qué le parece que se ha hecho en el segundo título? ¿Qué le parece que tiene esa satisfacción, pero también con todos los ojos por resolución? Mi gran satisfacción es, a ver, un poco la síntesis de las respuestas anteriores, ¿no? Mi gran satisfacción es, junto con Marcelo y Nicolás, más todo el staff que nos acompañó, con gran calidad humana y capacidad profesional, haber desarrollado un buen trabajo. Me parece que tuvimos un plantel que se entregó, un equipo que a nuestro criterio jugó muy bien. Y eso nos da muchísimo orgullo, independientemente de los resultados. Si hoy el desenlace hubiera sido otro, diría exactamente lo mismo. Entonces hay un orgullo de decir, lo que propusimos se hizo, independientemente de esto. Después que las miradas estén en este cuerpo técnico, se agradece. Pero nosotros tenemos la pieza sobre la tierra, que lo nuestro es trabajo. Y nada más. Así que, al mismo tiempo, agradecer a Guachipato, que me dio la posibilidad de trabajar en el fútbol chileno. A Chile. Al pueblo chileno, que me trató muy, pero muy bien, en todas las canchas que fuimos. En todas las canchas que fuimos, la verdad, que sentimos el respeto. Aquí de local, lógicamente, el cariño. Así que, muchísimas gracias. El trabajo de la semana fue el mismo que durante toda la temporada. de calma, análisis, trabajo, respeto. Y esta copa creo que no se ganó por lo que hicimos esta semana, sino por lo que hicimos durante todo un año de trabajo. Así que, eso es lo que le puedo contestar. José. José. Un poco de dos felicitaciones. ¿Cómo viste la relación, o la evolución, más bien, de la situación de los que usted comentaba, de la imaginación? ¿Cómo vivió también la parte de los que usted consideró? La evolución la veo como un gran crecimiento. No creo en la perfección, pero sí en el perfeccionamiento continuo, en el crecimiento, de superarse cada día. Por eso, la respuesta de que no pido al máximo, sino que superen su propio límite. Al máximo es natural llegar. Es la obligación llegar al máximo. Y hablo de los jugadores, del club, y de nosotros también. Nosotros creo que hemos crecido muchísimo, como en todo fin de temporada. La experiencia no es lo que te pasó, sino lo que hacés con lo que te pasó. Así que lo veo por ahí. Gracias. Profe, hablando de deportivo, que el señor también humano, y usted está haciendo algo que pocas veces, por no decir nunca, porque puede ser así, si se haya hecho, de usted venir acompañado a su conferencia. Siempre sale al cuerpo técnico, pero el que sale a la cara es al técnico, el que le toca recibir las presentaciones al técnico, el que le toca recibir las críticas al técnico, y siempre hay que estar detrás. ¿Qué no puede ser usted humano? Que quizás puedan dar sus colegas, compañeros, que nos puede comentar que en un año que fue bastante límite, porque también hubo bastante barro. Jugaba, se venía el torneo, se volvía a jugar, cómo se enfrenta eso y cómo se veía también con un cantel, que en muchos casos es difícil. No, nosotros lo que hacemos normalmente cuando tenemos logro deportivo, venimos los tres, cuando hay críticas vienen yo solo. Luego ahí quedo en el vestuario, así que es el momento que hable Nicolás. Hola, ¿qué tal? No, bueno, primero que nada muchas gracias a todos, y yo estoy enormemente agradecido. Yo ya con Gustavo llevo trabajando 10 años, o tal vez más, y nada, y es con... Gustavo para mí es un constante aprendizaje diario, en todo sentido. Ya lo pienso yo. Diario, en todo sentido, no nada más de lo profesional y lo laboral, sino también desde aspectos de la vida, y bueno, la verdad que es un lujo que me puedo dar trabajar con Gustavo y con Marcelo, sin duda, que no solamente son buenos profesionales, sino son unas personas increíbles que me permiten formarme en todo sentido de la vida. Así que yo estoy muy agradecido a ellos y bueno, todo el staff del club, la verdad que también, muy buena gente, muy buena predisposición, muy buenos profesionales y estos de todos. Hola, buenas noches a todos. El agradecimiento a las felicitaciones y demás. La verdad que fue un año de muchísimo trabajo. Pero bueno, este cuerpo técnico que encabeza Gustavo, a quien tengo la fortuna de ser amigo, si tiene algo que lo caracteriza es trabajo y respeto, y es lo que siempre se propone y nosotros vamos detrás de eso. Con respecto a los parates y demás que puede haber habido en el torneo, las reglas son las mismas para todos los equipos y en un torneo largo siempre el que corona el título fue el que hizo la diferencia. Nosotros como característica, quizás sea el mucho trabajo, el nivel de exigencia que tiene el profe Gustavo con los jugadores y ese mismo que tiene con nosotros. Y nosotros somos muy auto exigentes, así que vamos por eso y aquí estamos para ir por más. Así que, bienvenidos y agradecido al club, a todo el staff. Hemos encontrado, no solamente la calidad humana, sino excelentes profesionales con quienes hemos compartido, debatido y aprendido sobre el medio chileno, sobre cómo desarrollar una idea, sobre cómo llevarla adelante y gracias a Dios se dio con éxito, pero si el resultado no hubiese sido ese, estaríamos pensando exactamente lo mismo como dijo Gustavo. Así que, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Profesor. Muy bien. Si hay que remita, estar unas 30 con el número 12. Mañana en una linda coincidencia, el calendario de la vida que tiene que usted que lo pudiera. Mañana se cumple un aniversario de la última Copa de Huachipata y hoy día Huachipata. ¿Qué palabras tiene para el hincha Huachipata? Que hoy se ve el aniversario, que mañana también le toca recordar al campeonato de la unidad. Y que por otra parte también, es para que esté con el pecho en todo aquí un año más. La verdad que el cariño del hincha es emocionante. Es difícil encontrar palabras precisas para describirlo desde la razón. Nosotros, el otro día, en Ublense, lloraba la gente. Pero no ni uno ni dos. La mayoría de los que estaban en la tribuna atrás del arco. Y hoy parecido. Entonces, esa gente que hace el esfuerzo, acompaña al equipo, paga su entrada, y se emociona con ver triunfar a sus colores. Entonces, a uno le queda la gratificación de haber contribuido a hacerlo felices. Y la verdad que eso no solamente me hace feliz, sino me da una paz muy grande de tarea cumplida. Sí, hola, hola. Cómo necesitan el punto, qué señor perdido. Una pregunta que viene en el momento. Ya todo es un margen que el paso es programsa, cuando nos iluminamos en el segmento del tolerant, улиcemosя la ventaja a la contestao, donde hay ahora que técnamente dijo que ese achtergrino... ¿Cómo tiene tenido consejones que en el momento ha pasado durante 20 minutos. Un parte que Foundation, está organizada por sus Sammy through in the City, o que gobierno ha escuchado una similarاج, del segundo momento en el momento. un poco como dije antes las ideas se transforman en convicciones a partir de acontecimientos muy favorables que es más fácil o acontecimientos adverso y lo que nos mata fortalece nosotros perdimos dos partidos seguidos en ese momento y con los dos equipos que en ese momento estábamos arriba los tres entonces nos fortaleció y sirvió como bien dijo Brian de trampolín para una larguísima recta final donde el equipo logró esto Carlos Buenas noches